Omar Rollero fue uno de los defensores más constantes en el municipal de Pérez Celedón desde que llegó al equipo allá por el año 2002. Y 14 años después cumplió un gran deseo de volver al equipo que lo cobijó en el país, ahora en una nueva función. Estoy completamente agradecido con Dios, con la vida. Siempre quise volver. Es un equipo que, como usted lo dijo, tengo unos recuerdos muy especiales, imborrables. Y bueno, ahora vengo en otro rol y quisiera vivir otra vez esos momentos donde el pueblo tuvo una experiencia linda con un equipo que ganó algo. Para el ahora asistente, el equipo tiene que recuperar la identidad. Es lo normal porque la institución siempre queda y, como siempre se dice, los hombres van pasando. Y bueno, es notable que siempre ha habido cambios, han pasado muchos entrenadores, muchos jugadores y listo. Pero aquí lo importante yo creo que es lograr una identidad con el pueblo, ¿verdad? Saber de que contamos con el apoyo de ellos y que ellos van a tener un equipo que se brinda con alma, corazón y vida aquí en el terreno de juego y en todo el país. ¿Royero aún recuerda los momentos más felices con los generaleños? 2004, ese diciembre del 2004, en Zapriza. Los partidos anteriores acá, que fueron eliminatorias ya, el torneo que le ganamos a Cartago, a Brujas, estadio lleno. Vino Heredia, perdimos aquí pero ganamos la serie allá. Zapriza vino aquí, estadio lleno. Fueron recuerdos que no se han borrado, están muy intactos porque fue una experiencia muy linda. El colombiano Omar Rollero jugó en el municipal de Pérez del 2002 al 2005.